Necesario es De que yo venga humillado ante sus pies De que te pida perdón Porque te falló Señor, perdóname Necesario es De que yo venga humillado ante sus pies De que te pida perdón Porque te falló Señor, perdóname Aquí estoy Necesito yo de ti Ten misericordia de mí Sin ti nada soy Sin ti soy un perdedor Perdóname por favor Perdóname No tengo a quien acudir Ten misericordia de mí Sin ti nada soy Sin ti soy un perdedor Perdóname por favor Me levantaré Iré a mi padre Y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Aquí estoy Aquí estoy Necesito yo de ti Ten misericordia de mí Sin ti nada soy Sin ti soy Sin ti soy un perdedor Perdóname por favor Perdóname No tengo a quien acudir Ten misericordia de mí Sin ti nada soy Sin ti soy un perdedor Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor